Bueno, último día del proceso de creación de nuestra masa madre, el último día de la etapa de maduración. Vemos cómo está, ha crecido bastante, tiene burbujitas, no se cae, tiene un buen cuerpo, eso está muy bien. Vamos a olerla, huele un poco ácido y está bien, es centeno y es razonable. Bueno, vemos que tiene una textura de mousse. Revolvemos un poco para sacar un poco los aromas y poder saborearla. Tiene un sabor ácido y está bien que sea así. Así que bueno, ahora vamos a alimentarla con centeno. Seguimos con centeno integral. Si consiguen centeno no integral o un centeno más fino, también pueden utilizarlo. Ahora procedemos a descartar el 80% de nuestra masa aproximadamente. Vamos a agregar agua tibia, que en esta época del año, que es invierno, hace bastante frío, la temperatura ambiente es muy baja. Entonces con el agua tibia ayudamos a las bacterias y a las levaduras a que se desarrollen con mayor velocidad. Alimentamos con centeno integral. Si consiguen centeno blanco también puede ser. O un centeno más fino también. Y en caso de que hayan cambiado a utilizar trigo, bueno, tienen que continuar alimentando la masa madre con trigo. Revolvemos bien, limpiamos las paredes y vamos a tapar el frasco y dejarlo en un lugar a temperatura ambiente, un lugar cálido. Hasta que, por lo menos, duplique su tamaño. Esperamos que esto lo haga en 2, 3, 4 horas aproximadamente. Bueno, y seguimos en el día 8. Pasaron 5 horas. Vamos a ver cómo está nuestra masa madre. Las burbujas de la superficie ya nos indican que hay fermentación. Y que estamos bien. Creció por lo menos la mitad. Así que estamos bien, estamos contentos. La textura de mousse es muy notable. Y al sabor, sabe bastante ácida. Bueno, habiendo descartado casi la totalidad de la masa, vemos que no queda casi nada. Vamos a realizar el último refresco de esta fase de maduración. Agregamos agua, también tibia. Tapamos el frasco y lo agitamos, lo batimos un poco. Esta técnica nos permite recuperar toda la masa de todo el frasco de las paredes. Y bueno, que quede bien risuelta en el agua. Y vamos a alimentar con centeno nuevamente integral. Vamos a generar una masa madre de centeno. Con lo cual seguimos con el centeno. Bueno, y finalizamos el proceso cerrando el frasco y esperando que la masa duplique su tamaño. Y vamos a poder usarla para hacer nuestro primer pan. Tengamos en cuenta que el centeno es un cereal que genera aromas fuertes. Y a veces delicados a nuestro olfato, a nuestro paladar. Con lo cual vamos a necesitar madurar esta masa en el tiempo. Usándola y alimentándola. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado. Que lo hagan. Cualquier consulta me dejan en los comentarios. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video Gracias por ver el video